Oye, y así, bueno, es que entraste a Multimedios, ¿no? Una vez que estás a Multimedios, entra este asunto de, bueno, más bien empezaron con el reality de mitad de mitad. Ahí conoces a tu chaparrita. La primera cita que tengo. Porque el rollo era conocer a más chavas, ¿no? Eso es. Era un reality. Es el refrito de The Bachelor, este programa americano donde al cabrón le ponen muchas chicas. Acá es lo mismo, nomás, que versión multimedia, versión rancho. Y entonces yo conozco, empiezo a conocer chicas, pero la primera con la que tengo una cita, me acuerdo en un parque, nos ponen un pollo completo y ni siquiera lo partieron un día. Ahí fue donde yo también dije, Jordi, yo ya estaba estudiando maestría, güey. Dije, ¿qué estoy haciendo, güey? Mi mamá tuvo que rescatar esa cita con un mantelito y eso de que... Pero ahí fue donde yo dije, madres, güey. El pollo completo había que romperlo con las manos. Sí, porque ahí fue cuando me dio ese de que, ah, ya entendí, o sea, este pedo es mal hecho. O sea, tiene que estar mal hecho para que dé risa. O sea, de que entre más mal hecho esté... Y ahí fue donde dije, ah, sí funciona la televisión abierta local. Y pues nada, no pasa nada. Me adapté y por eso les terminé funcionando. Pero justo en la primera cita yo beso a la que ahora es mi esposa y mis productores me reen. Dije, no seas pendejo, ¿por qué la ves? Espera, tío. Espera, te vas a conocer a otra. Dije, ¿qué estás loco? Yo soy más de la vieja un salsa. Poliamor. ¿Qué son esas pendejadas? Lo mío es más ser infiel. Soy de la vieja unstancia. Dos familias. Una casa chica y una casa grande, ¿no? Claro, una escuela pública, otro en privada. Y que el bastardo no conozca al otro porque... No manches. Sí, claro, hay muchos consejos de viejos de antes. ¿Esos consejos te llegaron a dar? Mis suegros, mis suegros a veces me dicen ella. Porque pues yo estoy tratando de ser fértil. Estoy ya... Me estoy viniendo adentro ya. Ok, ya. Ya estamos en esa etapa. Es que cuando estás casado ya lo puedes decir, Jordi. Eso es lo que más me fascina, estar casado. Como que ya no hay esta incomodidad. Por ejemplo, me pasaba con mis suegros que cuando éramos novios que llegaba la chaparrita con el pelo mojado, la llevaba a su casa con el pelo mojado y mi suegros, ¿de dónde vienen o qué? No mames, ¿sabes que vengo de...? Pues sabes de dónde vengo, ya sabes qué pedo. Pero me encanta. Pero... ¿Sabes de dónde vengo, suegro? A favor. Pero ahora ya casados, güey, llegas y es de que... ¿Y los Adriancitos? ¿Qué onda? ¿Para cuándo? Ahora sí ya. Como ya estás casado, ahora es la presión de que en mis tiempos el condón era de jotos me dice mi suero. Yo, espérate, suero, o sea... Ya cambia mucho. Y lo bueno de estarse ya... Pues empiezas a probar posiciones en donde eres más fértil. Porque también... ¿Cuál es la posición de donde eres más fértil? Pues empiezas con pendejadas. Por ejemplo, venirse en las tiendas no es tan fértil. No. Es puro... Es puro show. Es perdición. Es puro show. Es merma. Es merma. Es merma. ¿Tienes categorías favoritas en el porno? Fíjate que yo me masturbo con Instagram, Jordi. ¡Ah, qué bonito! Yo, fíjate que... Qué padre, o sea, muy sencillo. Yo no consumo... Tengo algo que... No páginas. Pesca deportiva. ¿Has escuchado hablar de la pesca deportiva? Sí, sí. Es algo que... Pues, a ver, cuando la pesca deportiva, para quienes no la ubiquen, es cuando vas, pescas, valga la redundancia, un pez, que ahora es un pescado, te tomas una foto, lo pesas y lo devuelves al mar, ¿no? Entonces, para... Ah, sí, sí. Lo devuelves al mar y queda con vida. Se va a hecho madre, de hecho, güey, esa mamada. Sí, pues, imagínate el pinche susto. Sí, sí, sí. Y de repente se te va a ir a la mamada, te saquen, te toman una foto. Y de repente regresan y dices, no mames, güey. Claro, que no te dicen que te pasa, güey. Es como una abducción para ellos. Sí, claro. Es una abducción para los peces. Sí, te estás mamando. Me volaste la mente con ese... ¿Qué le pasó a ese güey? Se lo llevaron. A él se lo llevaron los de arriba. Sí. Porque los peces, acuérdate que ellos el agua no la ven y la sienten. Ellos sienten que es como nosotros. Claro. Dicen, güey, ¿qué pasó? A ver. Así sería la abducción. Entonces, no respiro. No mames, me están pesando, me están muriendo. Me están tomando platas. Con alguien tomándose una foto. Claro, contigo, güey. Y bueno, así es. Y luego regresa y sé normal en el banco de peces. No, no, no. Y no te van a creer. Ya vas para el otro lado. No te van a creer. ¿De qué? ¿Me acaban de...? ¿Qué te estoy dejando? No, güey. Un pinche lugar grande, blanco. Todo tal, un pinche yate. Imagínate lo que ven en un yate ellos. Un marmón me cargaban. Como Star Wars, así todo blanco. Con los bordes redondeados. O sea, está cabrón, güey. Fíjate, esto es como un proceso de tallereo. Me dedico a la comida. Y tú eres un gran tallereo. Cabrón. Porque lo llevaste a un nivel. Es una mamada. Sí, cabrón. Este proceso... Bueno, pero... Hagamos un símil. La pesca deportiva para mí es eso. Escoges una carnada. ¿La carnada qué es? En el Instagram. Un fueguito a la morra. Cuando está en el gimnasio le pones un EY con tres S. Le escoges la carnada, se la mandas y ya depende de ella si la muerde o no. Entonces de pronto muerde el anzuelo a la morra y te dice EY de vuelta. Y ahí empieza ya... Con cuatro S. Esa es la pesca. Una E. Cuatro. Una E. Una más. Entonces ahí empieza eso que es la pesca deportiva. Que le empiezas a decir a la morra cosas que harían llorar a sus papás, cabrón. O sea, le te va a amarrar como tamal oaxaqueño, cabrón. Le dices cosas que le harían llorar, güey, la neta. Y ya cuando empieza esa onda de dónde nos vemos y todo ese pedo, te avientas un pinche puñetón, compadre. Y la bloqueas. Y la bloqueas. Y devuelves ese pez al agua. Esa es la pez al agua. O sea, el agua es el resto del Instagram. No, la devuelves y ya no quieres pedo. O sea, tú ese pez lo vuelves a dejar. Y así es como mi verga se paga. Perdóname que te lo diga. No, no, no. Pero es como yo alcanzo un... Volvemos a esta onda de no puedes encuadrar la sexualidad. Hay gente que tiene una erección viendo Nemo. Y hay gente que tiene una erección viendo la barracuda. Sí, sí, sí. Viendo la barracuda. Es muy curioso cómo funciona la mente cayendo. Oye, ¿y si bloqueas y nunca te ha vuelto... Nunca has sido tú el pescado? Hacerlo al lado de mi esposa dormida es lo que me vuelve más... Eso te iba a decir con la chaparra. ¿Cómo le haces? Pues, les pongo películas para que se quede dormida. Ya sé cuáles con cuáles se queda dormida. Oye, a ver, primera pregunta de ahí, porque hay mucha información. O sea... Hablando en ciencias, es como, o sea, desde el Instagram de la tala pescada, la cargada... Pero sí quedó clara la pesca deportiva. El símil, ¿no? Oye, ¿siempre bloqueas? No le metes sentimiento. La pesca deportiva, o sea, tú no tienes ningún attach con el peso. No es un trofeo que tienes. No quieres que nadie se interese. Por eso bloqueas y devuelves al mar. Y te provocaste una gran, gran masturbación. Porque no es lo mismo ver el porno tradicional, Jordi. Oye, y cuando platicamos este rollo así, ¿qué opina en serio ya tu mujer, tu chaparra? O sea, ¿les enoja, no se enoja? No, se va a enterar justo en esta entrevista. Tú me pediste algo, me pediste algo. Yo te lo acabo de dar. Voy a tener que hablar con ella, pero a ver, creo que he cumplido en muchos aspectos como para poder quemar ese cartucho, digamos. O sea, siento que puedo sobrellevar esa bronca. Estoy dispuesto. Como dicen, escoge tus batallas. Esta es una que estoy escogiendo. Esta es una. Este soy yo escogiendo una batalla. Este soy yo escogiendo una batalla. Oye, ¿nunca has sido tú el pez? Que también tiene una buena carnada. Pues no me han bloqueado ni nada, pero es, hijo, el screenshotero. Pero te han puesto, hey. Sí. Claro. Ey, Adrián Marcelo. Sí, yo he sido el pez, pero no he mordido el anzuelo. ¿Cuánto llevas con tu boca? No, no lo hago tanto. A ver. Ay, ¿qué tal ya? Ya me es. Freno de mano, así. Freno de mano, regreso. No, no, a ver, sí. Salud, salud. Sí, es algo que chingado. O sea, a ver. Siento que aquí estoy proyectándome. Sí, bien cabrón, pero siento que un chingo de vatos saben de qué estoy hablando. Claro. O sea, y sí, sí es faltar. Pero, por ejemplo, yo tengo una regla en donde yo sé que mi esposa puede estar viendo en Instagram cosas que a mí. Eso yo me gustara. O sea, si yo estuviera pendiente, sé que tal vez no me gustarían. Y, sin embargo, creo que la privacidad y la intimidad de, no una mujer, de una persona. Claro. Siento que es lo más preciado. ¿Tú tienes la clave de tu mujer de su hijo? No, para nada, Jordi. Ha habido muchísimas polémicas. Te decía yo hace rato que si había habido, de repente, una preocupación con una o con otra. Por ejemplo, aquí ya ves, cuando se termina es en serio, cuando empieza tu show, cuando Poncho de Nigri se enoja. O bueno, eso es lo que creo, tengo entendido que se enoja. Pero luego hay una broma de un día que va su esposa. Sí. Y que el globo y las flores y todo este rollo. Pero si se enojó real, si hubo bronca, si tenías preocupación tú que te rompiera la cara o no, ahora puro choro. No, no, no. La realidad es que, volviendo a lo mismo que te platicaba de multimedios y esta práctica común que tiene de truquear cosas, así es como estamos construidos y nos funcionó mucho tiempo. Y esa no fue la excepción. Poncho, al estar su esposa presente en el programa en ese en serio y siendo entrevistada, Poncho iba a tener una llamada al aire. La producción había solicitado hablar con él y en un corte yo acá, comunicación con el control room, le digo, oye, pues vamos a meterle algo, vamos a meterle algo. Poncho estuvo de acuerdo y nos ponemos de acuerdo. Lo va a cortar el globo, la flor, no me acuerdo qué hice. Y Poncho mostró su reclamo, pero salió improvisado que nos vamos a dar en la madre y ya está. Entonces acabando el programa, le escribió Poncho y le dije, güey, sí sabes que al menos 1500. Yo también ya con esta mentalidad de meterle gente a lugares es negocio. Y sabes que sí podríamos meterle 1500, 1000, no sé, X cantidad de personas a una pelea, ¿verdad? Y me dice, sí, no, y nos empezamos a poner de acuerdo para realizar una pelea, entretenimiento de lo más barato, burdo y absurdo, pero tan necesario en este maldito país. Y nada, comenzamos a hacerlo y le llegó la oferta de la Casa de los Famosos. Él sabía que iba a entrar, él sabía que iba a entrar, entonces jugó con los tiempos, no le daban. También él quería hacerla muy rápido. Le dije, espérame, me vas a matar, hermano, yo no sé ni pelear, güey, yo soy antibélico. Y la realidad es que no terminó pasando por eso. ¿Pero no había tiempo? No, pero los dos sabíamos, tenemos una relación medio amor-odio rara, porque yo sé en el fondo que él me aprecia y él sabe, en el fondo que yo lo aprecio mucho. Crecimos cerca, él vive muy cerca de donde yo crecí, él iba al Club del Agua, en donde yo también voy, es un deportivo. El Aldo, su hermano, Toño, hasta jugaban con nosotros de chiquillos en el club. Él también le dio clases de pilates a mi mamá. O sea, la historia... Sí, están muy cercanos. Sí, es muy aspiracional. El Poncho, Aldo y Toño, la familia de Nigris, para quienes crecimos en los noventas, era como algo muy aspiracional. Muy carismáticos, deportistas. Poncho siempre con esta onda de andar en el convertible en la colonia, con su pelo suelto. De pronto yo viéndolo en No Manches, peleando contra Vicente Fernández Jr., no me acuerdo contra quién peleó. Luego luego la Tigresa, luego Big Brother. O sea, la realidad es que Poncho por chamba no ha quedado, güey. Claro, no. Fíjate que Poncho es un cuate muy trabajador. Mucha gente dice, es que además ha salido de un reality. Sí, pero ahora sostén a partir de un reality. O es como lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, que empiezas en multimedia, te va muy bien en multimedia, ahora decides salirte de la televisión y hacer todo digital y todas las semanas hacer cuatro, cinco conceptos, cinco contenidos digitales, no está fácil. O sea, qué cosa de las... Bueno, lo de Chessman, eso también fue completamente... También, sí. Eso sí fue planeadísimo. Te voy a decir yo cómo funciona. Bueno, empezamos en otro rollo haciendo lo del florero y lo del poeta y todo el mundo... Es real, es real y ya le he dicho muchas veces a la gente, lo planeamos. O sea, fue planeado. Bueno, Chavana, hay una anécdota donde Chavana, que es el showman de la televisión acá, dijo que se había escapado una anaconda de un circo y la gente entró en psicosis. Fue cuando la tele todavía tenía un power, un punch interesante. Acá con lo de Chessman sabíamos también y el asunto, ¿sabes qué? Es que funciona, o sea, no te equivocas. Nosotros sabíamos que haciendo un work como el de Chessman iba a pasar lo que pasó. Lo que no sabíamos es que se iba a filtrar un video del entrenamiento y nos iba a tumbar mucho de lo que tenía que pasar. Y después de decir tantas cosas que han sido planeadas, ¿cómo se espera que lo que hagas la gente piense que es real? No, es que no me interesa que piensen que es real. Yo soy un bufón moderno. Los bufones han existido siempre, Jordi. A mí no me interesa en lo absoluto que alguien piense que yo quiero tener la razón. Yo veo esto de hacer podcast como un tablero de dardos. Yo estoy aventándole y estoy tratando de caer en el centro. Estoy tratando de decir lo que creo que es verdad. A veces caigo en el 60, a veces ni siquiera le atino. Pero para mí esta onda de jugar a tener la razón, y menos en podcast, es que la razón la tengan los científicos, que la razón la tenga el que delibere porque se cayó el metro de la línea 2 en Tlalpan. Nosotros somos bufones. Eso es lo que creo que la gente tiene que separar. Somos costales de Vox también. En ese sentido, mucha gente necesita descargar los complejos, sus frustraciones, la falta de oportunidades que tiene el país en lo que ellos sienten que tiene privilegio. Pero yo juego libre porque yo no siento que me hayan regalado nada. Y ahorita les vende mucho el discurso a muchos que lo han comprado. Este discurso del sistema está en contra de ti, la madre, y no te va a ir bien por tu color de piel cuando ya hay N cantidad de casos con éxito. No te vayas tan lejos. El mejor conductor de televisión abierta y el mejor narrador de este país, Raúl Pérez y el Capi Pérez, ¿los has visto físicamente? Son una patada en los huevos, Jordi. No, no lo percibí yo así. Sí, sí, sí. Y lo digo con todo el respeto del mundo. O sea, me refiero a que ante lo que nos han construido como estándar de belleza desde que se parezca al español que vino a conquistarnos, Ojo de Color, Santi, Lomas, Pedregal. Me explico, ¿no? Es lo que al mexicano le han dicho. Para mí el Capi es hermoso. Para mí el Capi, justo lo que lo hace tan hermoso es la seguridad con la que se maneja. O sea, yo lo veo en LOL quitándose la camisa y bailándome flamenco. Se me para la... O sea, la neta, Capi, esa desinhibición que tiene... Pero no me digas entonces la penetración de la que estábamos hablando de los huevos se aceptaría por parte del Capi. O sea, el Capi para mí es... Y hacía radio en Aguascalientes, ¿eh? Tipo, trae unas tablas y una agilidad mental. Yo admiro mucho y por eso te lo pongo como el mejor conductor de televisión abierta para mí y el mejor cronista para mí, Raúl Pérez. Nadie grita los goles como él. Meritocracia, sí. Le costó y le puso Televisa N cantidad de cabrones más guapos que él antes para que no lo lograra, sí. Lo logró, también. Sí, pero también. Entonces, no vamos a agarrar evidencia anecdótica. México tiene fallas estructurales y sistémicas graves y clasismo y racismo grave. Pero si tú te compras esa idea y si tú te compras esto que a Tenoch Huerta le encanta decir, pues entonces, ¿cuál es el juego? ¿Para qué juegas Mario Bros si ya estás perdido, güey? O sea, ¿cuál es entonces el mérito de la vida, pues, güey? De echarle ganas, de tratar de diferenciarte de otros, güey. De con lo que tienes lograr un chingo de cosas más, güey. De con lo que tienes lograr un chingo de cosas más, güey. De con lo que tienes lograr un chingo de cosas más.